Unos cinco notas cada uno es bastante. Bueno, aquí veo que acabaron de comenzar a grabar súper bien. Y por qué no puedo a Take Presenter. Voy a compartir pantalla y les voy a compartir un par links para los que no nos acompañan por primera vez. Y me dicen si empezaron a ver mi pantalla. Porque aquí sí con... Sí, listo. ¿Listo? Bueno. Entonces, como decía Rafa, ahorita vamos a basarnos en la página de Neis Pascal. Les voy a compartir este link. Creo que ya lo había compartido, pero lo voy a compartir. Y aquí vamos a ver la cantidad de notas de Cuba. Vamos a hacer las notas de Cuba. Voy a doy un poquito de contexto porque hay un nuevo contribuidor de Cuba que se llama... Su alias es Gotsama. Ghost como de fantasma. Y bueno, ha venido trabajando bastante en notas. Como parte de su resolución de notas, aquí vemos este pico que más que todo ha sido por él. Y bueno, está contribuyendo. Como sabemos, Cuba tiene unas restricciones, varios aspectos, notablemente las de internet. Hoy quise ir hablando con otras personas del grupo, pues apoyemos a Cuba resolviendo notas. Que pueden haber notas muy genéricas que podemos resolver sin necesidad de ese conocimiento puntual del país. Si tenemos alguna nota, que pronto hagamos pregunta, que nos genere duda. Yo hablé con Gotsama y él está disponible por Telegram. O sea, podríamos hablarle por el canal de nosotros. Aquí voy a copiar la ruta para los que no lo tengan. Y él nos va a estar respondiendo como, ah, listo, eso es tal cosa, tal otra. Inclusive había hablado en el chat de una cosa que se llamaba... ¿Higiénicas, creo? No, no me acuerdo. Que era algo particular de allá. Bueno, puedo estar equivocado. Pues podemos escribirle en el chat, pero pues este canal es para... O más bien, el evento es como para que mapiemos y de pronto empezamos a ver cosas. Como hemos visto, hay varias personas que están ahorita trabajando allá. Aquí este es el usuario Gotsama. Hay otro que se llama aquí Vázquez. Y J.N. García. Pues para ver las que están abiertas en este, le damos clic acá y nos va a abrir esta ventana. Y bueno, escojamos las que queramos. Podría ser interesante coger las más viejas. Si entendemos lo que dicen. Y listo. Pues, ¿qué opinan? Si comenzamos así. Me parece bien, listo. J.N. García presente. Ok. Joaquín, ya has resuelto notas. Cuéntanos un poquito de ti. ¿O quieres que te apoyemos? Bueno, no sé. Ah, no. Tú eres J.N. García. Ah, tú eres esta persona. Ah, genial. Tú eres de los de Cuba. Ok, que se está apoyando en la resolución de notas. Excelente. Entonces, tenemos a alguien de Cuba aquí en la conversación. Excelente. Me parece súper bien. Bueno, voy a comenzar con una para los que no. En este momento yo consideraría que no es necesario que ustedes... Joaquín es de España. Ah, genial. Entonces, tú estás resolviendo notas desde España. Excelente. Ya debe ser como a las tres de la tarde en España. Tres y media, cuatro. Y también, si nos puedes dar ideas de qué es lo que nos encontramos en Cuba, sería muy bueno. Entonces, este tipo de preguntas yo no la... Cuando una nota es una pregunta, yo simplemente la cierro. Las notas son... Dudes de cambios en el mapa. No, un lugar de preguntas. Voy a... Voy a... Aló. ¿Rafa? No, dime. ¿O quién habló? ¿Habló alguien ahorita? Ahí. O fue mi eco en alguno de ustedes, de pronto. Joaquín no tiene... Si no le da bien el micrófono, para que vuelva... Para que le salga la opción de poder. Sí, 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 sí. La TAM notas. Listo. Nosotros ponemos... Recomendamos poner un texto genérico en las notas, con un hashtag para que asocie lo que estamos haciendo. Digamos, está en este link que les voy a compartir. Y simplemente es copiar el texto y pegarlo. Las notas no son un lugar de preguntas y respuestas, sino son cambios en el mapa. Pues listo, cerremos esta. Esto es lo que nos dijo ahorita Doris. Ahorita más tarde lo veo. Listo, sigo. Por densa cubierta nublosa. Bueno, es una del 2014. De pronto ya cambió... Cambio, voy a abrir yo. No lo había cambiado. No sé si alguien me quiera... Quiera compartir pantalla o como abrir... O está bien como yo lo... Yo lo estoy hablando. Yo cogí las notas más viejas. Ojalá no nos... No nos colisionemos de notas. No sé, cada uno escoja como un rango, no sé. Por ejemplo, que tomé las del 2020. Otro que tomé las del 2015, 2016. Como para que no lleguemos a resolver la misma nota y... Digamos, la más vieja del 2020. La más vieja del 2016. Yo cogí las más viejas en general. Pero ya con cerrar dos, ya llegué al 2015. Voy a trabajar, digamos, solo las del 2015. Con estas notas... Voy a ver qué hago. Bueno, entonces aquí... Carguemos esto en Jot. A ver si se puede mejorar la visual. A mí me salió una nota que dice Wi-Fi. ¿Hay una forma, una etiqueta que dice... ¿Puedo mencionar que hay Wi-Fi en esa? Sí, Doris. En esas notas... Algo decía Gotsama, que es como un servicio que ofrece Cuba públicamente. Voy a escribirle. Y una vez que Gotsama está acá... Le voy a preguntar... ¿Eso que no está...? ¿Cómo se...? ¿Qué suele...? Una nota que... ¿Qué? ¿Puedes pegar en el chat el link de la nota, Doris? Como para que Gotsama vea un poquito más de lo que estamos hablándole. ¿Ese es el número? ¿Cómo lo pegaste a mi...? Ah, listo. Perfecto. Aquí la voy a poner... Listo. Ahí ya está respondiéndonos. Y bueno. Sigamos. Entonces... A mí me parece que esto está bien mapeado. Con respecto a las notas, no veo necesidad de... Esta nota ya no... Línea de costa imprecisa. No me parece bastante precisa esta... Línea de costa. De pronto cuando la mapearon, digamos, en la imagen satelital... Sí, en esa época, pero ya... En este momento no... ¿Cierto, Doris? No, sí, está bien. Cerrémosla. Y copio... Y pego el texto genérico. Ay, no, este no es. ¿Quería copiar ese texto en el chat para no? Ah, te lo copio en el chat. Listo. Te lo pego acá en el chat para que lo tengamos todos. Bueno. Seguimos con notas. ¿Qué nos dije? Las Wi-Fi son una Wi-Fi Etexa. Hay una sección sobre eso en la página de Cuba. Deja ver la nota. Bueno. Entonces... Nos dice... Rotsama que vayamos a ver la página de Cuba. Supongo que es la de español. Esperemos que sea... Ah, mira. Doris, esta es la página. Te la voy a compartir en el chat de aquí. ¿Qué? 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 Bueno, entonces... Sigo con otra nota viejita yo. Igual, si alguien quiere compartir una nota, un texto raro, nos dice... Pues esta nota... Entrance and starting point... Poise... Needs review, proper naming and tagging. Sí, aunque... Estas son de las notas que uno... Pues... Que le digan que falta calidad en el mapa... Sin especificar que... Pues... No me parece que... Ofrezcan nada. Porque elementos de validación de calidad tenemos muchos. Pues... Estas notas yo las cierro yo. Porque no me parece que... Ofrezcan. Eh... Y aquí... Vuelvo a poner el texto. Bueno, esa nota... No me... No nos apoyó mucho. Listo. Review tagging. Caleta buena. Is... Uff... Isa... Esto es alemán, como dice Rafa, ¿no? Ausflugschiel. Hay muchas notas en alemán. Y he saltado varios, porque yo no... Entonces... ¿Qué es esa locura? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra? Rafa... Alemán, pues... No... Destination. ¿Y eso qué quiere decir? Hay una que... Hay una que logré... Como que... Es ese trabajo... Es como... Aush... Pum... Algo así. Es un mirador. Es un mirador. Pero... Está así como que... En el mapa no sé nada. No sé si... Y dice solamente mirador. No dice... Mirador tal o... No, eso no aporta. No. Casi que cerrarlo. Y aquí... Review Tagging. Caleta Buena is a... Ausfield. Es un destination. Voy a buscar... Control F. Caleta Buena. Ah... Miren. Caleta Buena. Será como algo turístico. Habría que buscarlo en Google, me imagino. Bueno, mira. Al menos... La nota dice... Review Tagging. Caleta Buena is... Es una... Sí, según entiendo es una destinación. Y aquí busque Caleta Buena. Y dice... Caleta Buena es un área. Una vía. Un restaurante. Como un bar y un hotel. Y un hostal. Y... Voy a filtrar un segundo acá. Es Caleta Buena. Filtros, filtros. ¿Dónde están los filtros? Ay, se me desapareció. Parece que así se le llama a la playa. Y es como que... De snorkeling. Para bucear y eso. Sí, la zona. Pero ahí... O sea... Sí, el nombre... Sí, la playa. Después tiene un bar que se llama... Igual. El restaurante... Y me falta uno. Lo voy a notar como... Para viajar en un futuro. Porque la playa se ve bastante buena. Con... Aquí la entrada del barquito. Y... Como su bahía privada. Sí, Rafa. Estoy de acuerdo. Ah... ¿Será esta, Rafa? ¿Qué opinan todos? Hay una carretera. Es que no la logro. Voy a quitarle este. ¿Cuál es esta carretera? Sum 2 Selection. Esta carretera se llama Caleta Buena. ¿Será lo que... ¿Será que...? Pero esto está muy lejos. Esa carretera de acá. No, es que se llama Caleta Buena. Porque... Es como que ese es el término. ¿Tienes de Cuba? O como para preguntarle bien. Pues, es que... ¿Ese es el término de Caleta Buena? Yo creo que la playa. Esta playa se debe llamar Caleta Buena. Y ahí el restaurante y el bar. Pero la nota que diga... Review Tagging. Caleta Buena. Es un... Destination. O más bien es como... Como una recomendación. Como... Ah, un lugar ahí. Como lo que está diciendo Rafa. Pues esa nota no ofrece nada. Cerrarla. ¿Qué opinan? Cerrémosla. No perdamos más tiempo. Sí, es como una referencia de que... Mira, aquí es un sitio para quedarse. Llegar y... De repente... A lo mejor puede ser una nota personal de... Quien lo colocó ahí. Sí. Pues voy a... Cerrar. Listo. Nos fuimos. Sí. La nota está difícil. Check Road Classification. Ay, espérame. Otra vez. Sí. Sí. Aquí dice que la clasificación Ajustarla Aquí estaba Jorge Jorge, ¿nos escuchas? Aquí nos escuchas Hola Jorge, buenos días ¿Qué tal? ¿Tú qué sabes de clasificación? ¿Uno qué le podría decir? ¿Eso está bien o mal? Así por encima Espérame, déjame acercarme Tengo una pantalla muy chiquita Ahorita Vamos a ver ¿Qué? Secondary A la gran Para eso habría como que Ver un poco más ampliamente El cómo se llama La red vial para determinar Pero así que A ojo de buen jubero Pudiera ser Dada las circunstancias ¿Qué conectará Esa carretera? Ah, ya te entiendo la pregunta Listo, ven Hagamos esto Carguemos la capa De OpenStreetMap Ah, listo Pareciera que conectara La Palma Y que fuera una forma Para ir a Viñales O Puerto Esperanza Sí, yo creo que Estaría bien O incluso hasta Primary podría ser Bueno, pero Sí, eso es algo Un tiro al aire Ahorita mejor Mejor no digamos nada Ven, yo quiero ver La historia de este Fisher Porque la anotas De hace Siete años Ok Y quiero ver La historia Miren, casi dos años Sigue siendo Hace siete años ¿Qué era? Ah, es que era Primary Ah Ocho años Primary Secundaria Después pasó a Primary Y la volvieron a bajar A Secondary Hace Tres años Yo creo que No nos metamos a A discutir Y cerrémosla Porque ya había Trabajo posterior ¿Cierto? Sí, exacto Yo creo que ya Quien lo haya hecho No se picó Que había una nota Bueno, entonces Voy a cerrarla Listo Pero sí No se ve tan secundario Están comunicando Varios municipios Es que Ahí sí Yo meter Pues A mí me da miedo Meterme en un país ajeno A cambiarle las vías A que venga otro Y me diga ¿Usted qué hizo? ¿Secundaria Primary? No, es como si alguien Ya las hubiera pasado A Primary Y las volvieron A arreglar A secundaria La nota Es como De esta época En que La subieron De categoría Siendo que no lo era No, dejemos eso Quieto Voy a decir La vía estaba Como secundaria Punto Pero quizás Digo Tú sabes que Tú pudieses Dejar un comentario En caso de que No llegues a un consenso Y Es como que Si alguien revisa A futuro Dirá Oye Ya pasaron Por esta nota Entonces No queda como una nota De repente De hace Siete años Si no Ya se vio No se llegó A un consenso O sea Dando como que La explicación En la nota No sé si eso Pudiese ayudar A futuro Dejándola abierta Sin cerrarla Pero es así como que Bueno No se logró resolver La nota Pero ya pasamos Por aquí Pues Algo así Como que Habría que revisarla Nuevamente Dejando ese Ese punto en el mapa Ay Rafa No sé Yo prefiero Cerrar la nota Porque nadie la va Eso es dejar ahí Cosas Un muerto En la calle La vía Voy a escribir Lo que vi La vía Se ha Ha sido reclasificada Por tales usuarios Y al Si quieren Ya El que quiera Como ver Más historias Y de repente El link Ajá El link Al change Se puede ser O sea Bien Me gusta Me gusta Me gusta Así Pasó De secondary A primary No te escuché Doris Otra vez Por Viendo una Nota No Que llegó Alex Mayor Hola ¿Qué tal? Buen día O buena tarde Ah Hola Alex Buenos días Ya estamos aquí Resolviendo notas No sé No sé si ya has Trabajado Con las notas Ahí en el historial Como que vi Que Este Alex Labrada O algo así Fue quien Lo había hecho Primary Después lo hizo Secondary Pero no sé Si me equivoqué Al ver eso En el historial Sí Estoy de acuerdo Alex Labrada Sí señor Yo 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 puse Como parte De la resolución De nota Esos nombres Que Alex Labrada Y otra Persona Por aquí Ya habían Cambiado Después Entre ellos Dos están Cambiando la vía Y ahí si yo Yo simplemente Digo Lo que veo En la nota Pues para no Estar pasándola Otra vez De primary A secondary Y entrar En un debate Que yo no Tengo criterio Alex Cuéntanos Sí Los he acompañado En una ocasión Anterior Cuando resolvieron Cuestiones De Creo que era Transporte público En Colombia Ok Pero Estoy acá Más de mirón Que de otra cosa Realmente Tratando de aprender Un poco Cómo Cómo hacer esto Vale No hay problema Súper Si quieres también Intentar resolver Alguna nota De Cuba O de otro lado Pues no hay problema Hay unos links Hay unos links Aquí en el chat Que compartimos Unos que comienzan Con Neis Pascal ¿Dónde está el link? Este Y Mira las notas Y de pronto Tú puedes decir Bueno Eso no Eso no parece nada Mapa Y puedes ir Comenzando a resolver Como para que No solamente Se hagan mirar Sino también Comenzar a hacer Algo Sí Lo reviso Gracias Otra cosa Alex No te sientas Digamos Si tú ves algo Que se pudiese cambiar Porque a veces Uno no lo ve Y a lo mejor Una persona Que quizás Está comenzando Y que hace No creas Que cualquier Una pregunta Que pudiese ser O pudiese parecer Novata No es importante A lo mejor Son cosas Que no vemos Nosotros Y De repente Se pueden integrar En los próximos Notatones O sea Que cualquier opinión Sería interesante ¿Cómo te fue Con la De la salsa Doris? Y este Máfito ¿Cómo? Tiene el apellido De un salsero Ah Y ese link Que nos compartiste ¿Qué era? Bueno Nada Ya cerró Ahí Que se veía Como era La vía De De Villar Conectaba Con vías Principales Ah Buenísimo Buen dato Sí señor Ay No lo asocie Claro Conecta La palma A Cancelar 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 Sí Que conectaba La palma Entonces Ok Para lo de La vía Secundaria Viñales Viñales Con San Cayetano Sí señora Sí 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 Cешь Taju Fenix Render Tu B él es Félix de Latre, ¿no? Samanu él es el que hizo Mapanica, ¿no? Félix de Latre, sí hizo un gran proyecto en Samanu es el que ha creado esas notas, pero no entiendo esta creada por Samanu, check tagging Félix de Renderer eso creo que no es una nota dice Restaurante Fénix sí, Renderer parece como más bien como que tuviera algo un problema para el mapa, no sé pero si eso ya está mapeado la nota no es clara Tong Po Lei ¿Y eso qué es? ¿Cómo que hace con una nota que diga Tong Po Lei? no sé, parecía un restaurante pero no puedo llegar a esa conclusión ¿Y por qué no lo busca por Google a ver si aparece en algún sitio? Es que técnicamente no no es correcto porque no estamos sacando la información de Google no es libre Tong Po Lei no, mira además parece un personaje de como Street Fighter no sé quién sea jugador aquí es un sitio de entrenamiento y se llama Tong Po Lei no muy difícil ya Alex escribió en el chat Tong Po Lei ah, pero es Lau ¿Conocen los restaurantes? ¿Sí que hay en el mismo lugar? Sí ah, bueno entonces ahí marca la calle la calle Cuchillo también no tengo idea calle Cuchillo entre Rayo y San Nicolás creo que es el sitio sí, 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 es el sitio entonces, bueno, marquemosla como restaurante restaurante te inviten a almorzar al menos allá pero el nombre bueno, no sé qué tan creíble sea el sitio que encontré también pero el nombre se escribe un poco diferente sí, el lane es loud pero Latina concuerda entre la posición de la nota dejémoslo ahí sí, a mí me parece prácticamente imposible que sea todo casualidad no, es demasiado casualidad y dice que es cocina cocineña y cubana ahora sí que estos son mis dos temas favoritos son la comida y las paradas de buses no sé si les puedo dejar un enlace acá por resolver esta nota yo pero estoy en un en un equipo en donde no puedo instalar el OSM entonces estaba intentando con el ID si la podía corregir pero no no conozco muy bien cómo hacer no sé si me pudieses mostrar esa es una parada de bus me parece este que sale es el que estás viendo este sí, exacto ese listo entonces tú parada de autobús tú tendrías que irte ID ahí te te va a cargar el editor vamos a descargar unos cambios que yo habré hecho y acá cuando estás en ID le vas a dar una cosa que dice datos del mapa y aquí escoges notas ok y ahí te debe salir un cuadrito ahorita donde esté tu nota míralo y ya cuando ahí estás uy hice mucho zoom al otro lado es una parada de autobús ya está mapeada mira es tanto para mapear el autobús se mapea en dos lados uno es en la vía donde el bus para y en el andén es donde se espera donde las personas esperan pues pareciera que a este lado nos está indicando que también a este al frente hay otro hay otra parada hacer un nodo acá no lo voy a hacer para que lo hagas ponerle un nodo aquí en la mitad de la vía y ponerle propiedades como esta de bus stop position el nombre no lo sabes pero al menos con el bus y stop position ok y un nodo al lado con estas propiedades listo dale y nos vas contando ok gracias saludos a la gente que está entrando Leonardo saludos y creo José Ferney Sney Ana oye entró un poco gente hola Leo saludos desde el colegio salesiano eh entraste con tus niños creería si es así bienvenidos todos super Leonardo tiene una labor muy bonita sigue Doris qué pena te corté sí todas las niñas que se están conectando Ana Becerra Luisa felicitaciones a Leonardo Gutiérrez que los anime a participar en el Schneider Ferney José Juan Ángel también mencionamos los que acabaron de conectar David Matías Granado entonces eh Andrés qué estamos haciendo para que los chicos sepan y quiénes están conectados listos bienvenidos a todos estamos aquí en la notatón de junio estamos haciendo un evento de Open Stream Map de resolver notas cada mes el primer sábado de cada mes y pues este mes decidimos entre los del grupo apoyar a Cuba para resolver sus notas ya que hay como una hay personas que están comenzando a resolver notas pues para darles un empujón y que comiencen a resolver eso masivamente qué es una nota pues ustedes se dirán bueno qué tiene que ver eso con Open Stream Map pues una nota es un comentario sobre el mapa en el que alguna persona ya sea nombrada o sea que tiene un usuario o anónima escribió algo y nos toca resolverlo pues en esta página que les voy a compartir en el chat ustedes van a encontrar todas las notas que están abiertas de Cuba hay algo equivalente para Colombia simplemente se cambian a la parte de arriba y en esas notas que están en estado abierto ustedes van a encontrar un texto ese texto debe corresponder a una un cambio en el mapa por ejemplo que exista que aquí hay un restaurante que aquí hay una parada de bus como ahorita estábamos hablando pero también pueden tener un texto que no aplican que no sí que no promueve un cambio en el mapa pues esas notas se cierran sin procesarse y las que sí tengan que hacerse un cambio en el mapa pues lo hacemos el cambio por ejemplo esta de conexión wifi que de pronto le gustaría a Doris es mapear una conexión wifi como en Cuba se mapean que es con esto que nos compartió un usuario que está ahorita en Telegram listo pues escojan notas y si tienen alguna duda nos la comparten yo aquí estoy cerrando notas y ya hemos varios han compartido las notas que van encontrando sobre todo cuando uno tiene dudas bueno entonces sigo Andrés Jorge pregunta si en Cuba no existe actualizado no te sé decir ah yo ya sé por dónde va esa pregunta de de Jorge y es para ver el restaurante entre cuál era la calle Cuchillo dónde es esto no conozco la geografía de La Habana ok ya creo un poquito esta es la calle Cuchillo y no no está muy buena las fotos hay pocas realmente la foto que nos serviría la cosa es que el restaurante está por esta vía a la izquierda y pues no hay fotos y estas fotos además sí son viejitos son del 2016 pues digamos que los centros históricos no cambian mucho pero puede que sus negocios sí pues bueno respondiendo a la pregunta falta que que alguien vaya y tome estas fotos una pregunta sobre la edición que estaba tratando de hacer puedo interrumpir sí claro al final me dice que agregó un comentario ahí le puse que estoy arreglando y le puse el enlace a la nota pero hay un campo que dice ad field y pregunta por sources y hashtags hay algo que agregar a eso o no ah sí entonces ah yo digamos que no he hecho todavía esa parte acá sí inclusive ya debería yo hacerla aquí cuando resolvimos cuál fue este que fue el primer cambio que yo hice yo copio el número de la nota y tú vas a encontrar el campo que estás es equivalente a este listo entonces yo digo nota tal y le ponemos el hashtag que les había comentado ONL que quiere decir open notes latam que es como para asociar los cambios a esta actividad y las fuentes son los mapas o las capas que usaste para esto puedes poner por ejemplo notas y puedes poner no sé bing no sé si id te ofrezca alguna unos sources unos fuentes por defecto pero podrías escribir bing y note y listo le das upload ok gracias bueno yo seguía con mis notas viejitas yo estaba con lo viejo Toin Sen Reat este será otro restaurante Toin Sen Toin Sen es una heladería Toin Sen bueno la vamos a mapear se ve buena esa calle cuchillo para ir a comer no sé bueno ahora que acabes con esto no sé quién está hablando perdón Andrés yo soy el que estoy hablando Andrés sí ok si puedes regresar a la a la que había puesto creo que ya terminé pero le dejé marcado que alguien pudiera revisar mi cambio por favor ok 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 listo ya un segundo quiero aprovechando de hablar de eso pues tu nota era la que enviaste por el chat sor siempre se refiere a la fuente usada para la creación de la edición puede ser incluso local knowledge si se tiene conocimiento local gracias Jorge sí si alguien sabe met una opinión una pregunta aquí con una nota disculpa Andrés que te quité la dale dale dice restaurante cerrado por reparación en este caso si está cerrado por reparación cuando lo van a reabrir no hay que como que si retemporal o algo así que puedes hacer pero no sé me parece que bueno la nota dice hace tres años se pudiese cerrar la nota sin problema y sin tocar el restaurante porque voy a suponer que lo repararon y lo abrieron otra vez sí yo estoy de acuerdo con esa suposición ok tú escribiste antes Rafa MetroPoint etexa Pluto que batimó sí no sé si eso es francés o sí eso es francés MetroPoint pero no sé qué es MetroPoint MetroPoint no sé qué sea se traduce donde está la nota dice tele.texa Joaquín me escribió me dijo que puede ser una antena o sea no sé si será un punto de recarga de Texas creo que habían mencionado que es un wifi que hay en Cuba en Texas estaba ya en el enlace arriba del chat sí pero en el mapa donde está la nota dice tele.texa o sea ya está como entonces no sé si sea un punto como de recarga ah ven una antena de qué época es ese punto no la nota de hace tres años no el histórico del punto ya voy con eso ya me quiero el histórico del punto está más reciente yo creo que ya esa nota se puede cerrar porque ya fue ajustado estoy buscando la de Alex creo que era esta así esperen yo recargo no listo mira te soy sincero cuando tú le das que me validen los cambios no sé quién los valida eso tengo que investigar quién hace validación de cambios pero lo que tú mapeaste ya está en el mapa si ves el logo de este mapa de este el pequeño bus el bus sí ahí bueno cuando uno empieza a querer arreglar todo este del frente menos mal no lo copiaste todo tiene bus pero debe tener también algo de hostal y mira que mapeó fue un logo de un hostal no de un bus y lo otro no sé si agregaste un punto voy a ver aquí si agregaste un punto en la vía ah bueno aquí te faltó el punto en la vía mira podrías lo voy a hacer pero no lo voy a guardar esto equivalente a esto y aquí simplemente dices para de bus ubicación para de bus le doy aquí ubicación parada de bus ubicación parada de autobús eso ah ok la diferencia con parada de autobús fue la que yo hice verdad exacto y esto aquí es la otra pero espérame parada de autobús y aquí bueno realmente uno ve las estas plazas ah que tiene el mismo host exacto eso es lo que yo stop position y bus stop y entonces este es aquí abajo stop position y bus yes no es este este yes y este y este de pronto quitar los otros pues no lo voy no voy a no voy a guardar para que lo hagas digamos ok y tú lo haces bueno gracias gracias no sé no sé quién está hablando Doris Rafa o si alguien más quiere compartirnos algo Joaquín está escribiendo en el chat había escrito una pregunta que si los estrato no listo ya revisé lo que dijo Andrés sobre el punto y si más o menos tiene la misma fecha entonces lo que hice fue cerrar la nota revisa lo que escribió Joaquín Rafa no sé si te dé alguna con respecto a esa nota antes de que la olvides no sé si no ya la cerré tal cual con la información que me dio Joaquín ya ya está mapeado ah perfecto super Rafa this is official name in design que es esto no que que esa nota no se entiende dice que es el nombre oficial en el letrero pero no sé a qué se revivirá si no ni idea no it's not clear ¿no? y para los que son nuevos aquí en las notas miren que hemos resuelto varias notas y finalmente hemos hecho pocos cambios en el mapa porque a veces las notas viejas no no proveen algo importante para el mapa y dice pinca y la que hace como dicen en no esta nota esta nota no sirve porque está mal ubicada la nota pinca y la pareciera que fuera el nombre pero después dice can't remember the name o sea como que no puedo acordarme el nombre entonces que es pinca y la y bueno si parece un algo para ir al mar pero pues como su ubicación no es buena se ve claramente que está sobre unos árboles pues la voy a cerrar ¿alguien? ¿Alguien de aquí sí entiende? Aguacate 314, ¿qué será eso? Ah, los nombres de las vías en Cuba. Es la calle que está ahí, ¿no? Ah, ese es el nombre, Aguacate, Orapi. Ah, ok, y esa es la dirección, Aguacate 314. Apartamento colonial, sí, al parecer. Quizás es el alquiler ese que está ahí, ¿no? Ok, voy a abrir aquí. ¿Y cuál era? Aguacate. El alquiler. Pero entonces, bueno, lo otro. Aquí encuentro varias cosas y es que la foto satelital no parece estar alineada para los que no manejen. Eso pues voy a buscarles, a presentarles una cosa que es la alineación por medio de Strava. Pues por medio de Strava vamos a ver las trazas GPX que la gente ha subido a Strava y que después ellos nos permiten usarla para alinear el mapa. Entonces, eso se usa. Yo tengo una parte configurada, no voy a mostrarles. Para eso fue que les compartí el chat. Ah, pero yo simplemente accedo y cojo este, le hago clic en este cuadrito que ya me genera este código todo largo. Ese código es unas capas aéreas, unas capas de las trazas GPX que ya les voy a mostrar. Y lo configuro acá en Preferencias. Hay algo equivalente para ID. Hay que seguir el tutorial del link que les pasé. En ese link está también para ID. Y cada 15 días, más o menos, toca generar ese código que acabo de copiar. Porque el que tiene una vigencia es solo de 15 días, pero es gratis. Y una vez ya reconfigurado el código de la capa de mapas, pues espero un poquito para que él me la genere acá. Entonces, como podemos ver, estas son trazas GPX. Si ven que es como un mapa de calor, en el que el amarillo es donde más personas han pasado, y el rojo es donde algunas han pasado. Pues sirve bastante para alinear el mapa. En esta nota, en la Guacate 3.14, lo voy a usar para ver si la foto satelital lo veo un poquito corrido. Voy a ponerle aquí hasta la mitad la opacidad. Y creo que la capa de Bing está un poquitico. Como que lo amarillo debe quedar encima de lo negro. Voy a darle aquí borrar, cancelar. Miren que aquí el amarillo está casi encima de los edificios. O sea, no tiene que ser tan exacto, pero está hacia allá. O sea, hay que subir un poquito la capa de Bing. Aquí, para que quede en la mitad. Esto facilita mucho en las vías, que son muy transitables, porque tienen muchas trazas. Y basado en esas principales, ya uno puede concluir que las secundarias o las residenciales, o las más pequeñitas, ya están alineadas igual que sí. Entonces, esto lo va a poner Bing. Habana, Cuba. Y además, yo tengo un plugin que lo subo. Ah, no, pero es que es... Ya. Stop. ¿Cuál es la capa de esta? Siempre coge la primera y se enreda. Stop. Stop. Stop Image. Ok. Listo. Entonces, volviendo. Reactivo los datos. Ya lo veo más cercano, sí. Se veía un poquito descuadrado. Y este edificio que está acá, lo voy a mover. Da miedo moverlo. Está muy pegado al otro, no sé. Voy a agrandar este de pronto así. No, no sé ni qué hacer. Vamos a mover estos cuatro nodos acá. Y a este le voy a poner la dirección. Como nos lo decía la nota, que era aguacate 304. Entonces, ¿qué? 14, 314. Cuéntame. Si seleccionas el edificio y luego seleccionas el nudo que se une con el otro edificio. S, ahora Apache A, G. ¿Cómo? Apache A, Gato. Selecciona el edificio ese primero. Sí. Ahora, con el Shift, el S, y selecciona el otro de abajo. Abajo, ahí. Ahora la tecla G. Ah, para separarlo. Ya despegaste. Ah, había otro ahí arriba. Vamos a hacer un andú. Pero sí lo quiero, es que no sé si lo, yo, no sé si lo separo, porque sí parecieran pegados, ¿no crees? Sí, es difícil de terminar con la imagen. Y por eso es que yo simplemente como lo que lo extendí un poquito, porque es que ya al meterme en terrenos. La imagen no ayuda tampoco. La imagen no ayuda a nada. Y la imagen no ayuda a nada. O sea, por eso no lo quise separar. Y además que sí, esta imagen. Y Max, Harold. Max, no está dado mejor. Lo otro, ¿qué tal sea este un edificio, este otro edificio y este otro edificio? Que sean tres en vez de uno. Ah, mira, pero este sí está bueno. No, miren, este parece ser un edificio diferente a este. Sí, qué difícil. No, yo prefiero no tocar eso. Simplemente le pongo la dirección y ya. Cumplí con poner la dirección. No, no, yo, este típico, Olmosan Square, eso no importa. Es uno meterse en terrenos que uno nunca ha visitado y que no son claros, pues. Ahora, ese 314 se referirá al edificio, al apartamento, cómo serán las direcciones en Cuba. Hay alguien de Cuba ahora. Ah, y no digas. Joaquín, creo que tú conocías un poquito de Cuba. Leo nos estaba compartiendo que la clase pasada hicieron la clase de Strava, que hay veces tiene problemas en la generación del PSM. Ok, no sabía eso. Eso es bueno tenerlo en cuenta porque uno hay veces depende mucho de Strava y que, bueno, si no, si le falla ya sabe por qué es. No sé, yo lo dejé como dirección, aunque no es claro. Ahí tienes toda la razón. Voy a hacer otra suposición inválida y es... La calle 314, la calle Aguacate, es larga. Y si es larga debe tener muchos números. Entonces no sería tan descabellado que fuera el número 314, pero tienes toda la razón. También puede ser un edificio... Ahí, o sea, me ocurre, si cliqueas el restaurante que sigue, ¿no tienes el numeral de la calle? Bueno, veámoslo, veámoslo, veámoslo. Porque tienes varios puntos sobre la calle misma, quizá eso te da un... Un indicio, sí, señor. Ese café ya tiene marcado un 314 también. Miren, 259. El del frente. Para este ya dices 9. Este 259 está muy cerca. Eso es otro tema. Tuve la fortuna de visitar Bogotá, Colombia hace un poco. Y quedé impresionado con la precisión de los números de las puertas. Jamás lo había visto. Yo soy originario de México y en México también tenemos ese tema de que los números no tienen razón de ser. O sea, básicamente van aumentando, pero no aumentan el primer dígito porque sea una cuadra. Bueno, acá les decimos cuadras. Sí, sí, acá también. Pero en Bogotá me desubiqué bastante cuando recién llegué porque no entendía que usaban el número y después guión y otro número. Fue confuso. Pero una vez que entendí el método, un taxista me explicó que es la cantidad de metros que hay desde el inicio de la calle hasta la puerta de la ubicación. Pero parece que... Esa es la teoría. Pues, se supone que así, así en el número de calle, no estoy tan seguro que sea exacto, pero sí, la teoría ya dice eso, que desde el cruce es la cantidad de metros, pues... Porque, bueno, otra cosa que noto ahí es que al lado del iconito del café, el número 314 ya está ahí, entonces no sé eso que... El 314 es porque el edificio lo tiene, entonces está como al centro del... O sea, yo lo... Al agregar yo el aguacate 314, este 314 queda acá. Como acá queda el 259, que yo no lo he tocado, y miren que acá está el edificio, 259. Supondría que a nivel global, que en un lado de la vía son impares y al otro pares, eso creo que sí es estándar global, creo. Sí, sí, sí parece que es así. ¿Y cuál es la dirección de esa cafetería, el dicho? No, no tiene, busqué varias y solamente está este edificio. No, le di clic en el resto y no, no hay más. Pues yo diría que es el número del... en la calle. Sí, podría ser, pues... Se entendió así, no hay más que hacer. Y si no, que lo arregle. Sí. Sí. Bueno, ya con esto, pues yo de mi lado ya resolví todas las del 2015. Ah, no, me falta una. Rumba every Sunday at noon, here. Este no me parece que sea una nota que promueva un cambio en el mapa, sino es como publicidad. Entonces la cierro porque no se sabe ni el establecimiento, que here puede ser aquí, allá o más allá, bueno. Pues no, tampoco, otra nota que no, no sirvió. Y ya resolvimos al menos, yo pues de mi lado resolví 10, yo creo que entre todos hemos resuelto bastantes. Veamos un poquito. Miren, hemos resuelto muchísimas notas el día de hoy. Sí, súper bien. Pues, dejo la invitación abierta como para que sigamos resolviendo notas de Cuba, pero no quisiera mantenerlos todos aquí para que no sea un evento muy largo. Genial que hayan venido, que hayan participado al evento. Estos son eventos como para trabajar en conjunto y apoyar las iniciativas de otros países. Pues vemos que Cuba está trabajando bastante fuerte, bastante juicioso con la resolución de notas. Pues ayudémonos un poquito como para que tengamos eso. ¿Era Joaquín el que hablaba ahorita o Alex? No me acuerdo. ¿Cuál es tu usuario? ¿Era Alex? Sí, estaba contando sobre los números de casa. Alex, ¿era Alex? No sé cuál es la referencia correcta. Y también cerré ahí una, no sé si me la puedes revisar. Ah, bueno. Bueno, me gusta que digas ese término revisar porque no pareciera, no, no, aquí no hay problema. ¿Cuál es tu usuario? Alex, yo en Bajo Mayorga. Ah, sí, pero no, no la veo acá todavía. Ah, igual no la cerré bien, entonces. Sí. Aunque si la acabaste, acabaste de cerrar, no va a aparecer. Toca esperar 15 minutos. Ah, ok. Pero aprovechando y pues que tú eres de México, hay dos países que digamos que la situación de notas no es tan buena en Latinoamérica. Uno es Ecuador y el otro es México. Ya te voy a mostrar por qué. Colombia era el peor de todos, pero ya invertimos esa situación. Y es la tasa de notas cerradas con respecto a las tasas de notas abiertas. Pues Chile ha liderado esta resolución de notas. Mira, actualmente tiene ocho abiertas de 14 mil. Eso es impresionante. Con una proporción muy alta de una nota abierta por tantas cerradas. Y bueno, después viene la República Dominicana y ahí venimos detrás. Pues cuando hacemos como que nos reactivamos nosotros en Colombia, volvemos a cerrarlas todas y llegamos a pasar a Chile. Pero bueno, estar aquí no... Pues lo importante es que las notas estén como activas. El problema es que México tiene muchas notas abiertas. Son 20 mil notas abiertas y tiene aún ocho mil. ¿Ok? Tiene 20 mil creadas y tiene aún abiertas ocho mil. Pues son muchas notas y digamos que es también una invitación para que trabajes en tu país de empezar a cerrar las notas de tu país. Ok, le doy un vistazo. Gracias. Ya sabes cómo cerrarlas, ya sabes cómo procesarlas y pueden cerrarse muchas muy rápidamente. Y una situación es parecida a la de Ecuador. Hay muchas notas, nueve mil notas abiertas. Eso es bastante, mucho. Pues como para que entre todos nos apoyemos. ¿Tú estás en el canal de Telegram? Alex. O si no, un próximo notatón en México. Sí, sí. Estoy en el canal de Telegram. También hay un canal de ODSM, creo que de México. Ahí fue creo que como me enteré de esto. Ok, genial. Porque sí podríamos pensar el notatón de dos meses, que es como el notatón abierto, el evento de notas, que lo hagamos en México. Y que allá hay una buena comunidad de gente en México trabajando, pues como para darles una manito. Y yo creo que es el miedo de comenzar. Como que ayudemos a romper ese miedo de comenzar para que ustedes sigan. Bueno, pues como les dije, les dejo la invitación abierta. Vamos de algunas notas de Cuba, como para promover eso. Y listo. Yo creo que eso fue todo por hoy. No sé ustedes qué digan. Perfecto. Perfecto. Sí, de acuerdo. Un placer volverlos a escuchar. Dori, siempre es un placer que estés aquí con nosotros. Saludos a todos. Chao, Rafa. Chao al resto de personas. Bueno, voy a hacer una última pregunta, Andrés, disculpa. Sí, claro, claro, claro. En la vista que tú tienes, ¿cómo haces para que aparezcan las gráficas con las líneas verdes y rojas? En la pantalla que mostrabas antes. A ver si es rojas. El que muestra cuántas están abiertas contra cerradas o algo así era. Ah, en esta. Sí. Abro la de México o quieres la global. Esta es la global. Abriendo la de México. Ah, ya te dije. Ya. No, pero mira, aquí. Cuando tú le das México. Ah, es que el otro tiene un filtro que dice open o algo así. Sí, es que esta primera son todas las notas recientes que pasó algo recientemente. O sea, que se abrió o se cerró recientemente. Si tú ya vas a trabajar en notas abiertas. Le das only open notes. Y eso te va a abrir una pesta allá. Que es más o menos la que estábamos trabajando en Cuba. No, entonces si le saco el query open es cuando se aparece la gráfica. Exacto. Sí, sí, sí. No, al revés. Cuando dice el custom aquí en la URL. Ah, cierto. Cuando dice custom, query open no muestra, solamente muestra las abiertas. Cuando uno tiene custom y no tiene open muestra si la gráfica. Y si ves la gráfica de México ha crecido, crecido, crecido. Y no ha habido un pico o algo que caiga. Voy a hacer publicidad. Voy a mostrar Chile y Colombia. Que me parece que son unos casos bonitos. Chile mira cómo trabajaron. Llegó a 3.000 notas y en dos meses pasó a menos de 100. Y se ha mantenido así. Y mira que, digamos, estos meses ha habido una creación de notas altísima. Y el mismo mes, cerrado altísimo. Y Colombia, aquí se ve. Y el proyecto que estuvimos trabajando el año pasado es todo esto. Está caída. Por lo que veo en México, más bien, han estado contribuyendo con notas en lugar de con ediciones. Exacto. Han abierto, han abierto. Y mira, ahí hay una persona que es Cento Arer. Cento Arer. Él está en el chat. No recuerdo cuál es el nombre. Pero él está en el chat de Telegram. Y podrían como empezar. Oiga, cuadremos unos eventos para cerrar notas. Inclusive que el notatón en dos meses sea. Como que ustedes más bien lo delideren. ¿Listo? Sí, Cento Arer es bien activo con todo eso. ¿Tú lo conoces, Jorge? En persona no, pero sí he platicado con él antes. Ok, ok. Pues es como apoyar esas iniciativas de cerrar notas. Venga, ayudémoslo para que no... Estos trabajos grandes solo son durísimos. Digamos, aquí en Colombia, si no fuera por Rafa, Juan, Doris, Grigori y también hasta Jorge que nos apoyó desde Guatemala. O esto hubiera sido muy duro. Y eso es lo que queremos. Es como buscar esa dinámica. Y que se empiecen a crear, cerrar notas. Digamos, ahorita ya veo que Leo también se está metiendo a cerrar notas con sus muchachos aquí en Colombia. Pues eso también va a ayudar mucho. Esas dinámicas sí se van generando para mantener el mapa. Bueno, yo los voy a dejar entonces. ¿Terminamos la reunión o ustedes siguen? Gracias.